Dos actividades productivas claves en la economía regional y local, la apicultura y ganadería, podrán contar con recursos de emergencia. Se trata del Fondo Emergencia Pequeños Agricultores, Ganaderos y Apícolas de la región del Maule. Nosotros estamos afectados más que nada, sobre todo, del cambio climático. Y justamente tuvimos problemas con la nieve, el viento, la lluvia en invierno pasado. Ahora se nos vienen los incendios que también nos afectan, entonces necesitamos alimentación. Hay que postular y rápidamente. La convocatoria es hasta el 10 de noviembre en las 11 agencias de área de INDAP del Maule. Nosotros como pequeños agricultores, estamos lejos de los grandes agricultores que producen dólares, traen dólares y nosotros somos los que alimentamos a los trabajadores de esos grandes empresarios agrícolas. Por lo tanto, nosotros necesitamos muchos recursos. Con este fondo, se espera apoyar a más de 5.700 agricultores de la región. Un bono de aproximadamente 250.000 pesos para alimentación o apícola o ganadera. Estos son cuatro proyectos que vienen a beneficiar a más de 5.700 agricultores de la región del Maule. Esta es una de las alternativas que tenemos hoy día para nuestro agricultor en la región. En pocos días más vamos a lanzar otro proyecto que ya está aprobado y que está con recursos asignados. La inversión regional superará los 1.515 millones de pesos, la que será repartida de manera igualitaria en las cuatro provincias. La inversión regional superará los 1.515 millones de pesos.